Hola, mi nombre es Zaira Fuentes, soy manicurista. Vamos a hacer una hidratación con parafina. Los beneficios de la hidratación de la parafina es para hidratar la mano. Nos ayuda mucho para la resequedad. Se hace normalmente tres veces al mes o si lo desea, cada ocho días. Se pone en una bolsa para que hidrate. Estos son los guantes térmicos donde se meten las manos. Los beneficios de la parafina es que ayuda mucho para la actritis. En estos momentos se usa mucho para las articulaciones y ayuda bastante. Se deja de 10 a 15 minutos el procedimiento de la parafina. Luego se retira. Este es el parafinero donde se pone la parafina. Se le ponen tres barras de parafina más o menos y eso dura como 20 días. La parafinera tiene su propia temperatura. En el momento en que ella calienta, ella misma se gradúa su temperatura. Bueno, entonces ya llegamos a los 15 minutos. Vamos a retirar la parafina. Y vamos a ver cómo quedó la mano hidratada. Después se retira y se le hace un pequeño masaje. Ya terminamos de hacer el procedimiento de la parafina. Si la clienta desea, se puede hacer la aplicación del esmalte. No se puede hacer el tratamiento de la persona que tenga heridas abiertas. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Hasta pronto.